Después de labrarse una gran reputación con la serie Mortal Kombat, el estudio Netherrealm se embarca en otra producción relacionada con el género de la lucha. Hablamos de Injustice, Gods Among Us, una nueva franquicia que presenta el gran atractivo de reunir a los héroes y villanos más famosos del universo DC Comics. Hasta 24 de los personajes más famosos ideados por esta compañía aparecen de inicio en el título. Superman, Batman, Catwoman, The Flash o The Joker son algunos de los luchadores controlables que forman parte del plantel. Todos ellos gozan de su propio set de movimientos, ataques especiales y combos siendo muy diferentes unos de otros. El estilo que ha adoptado este nuevo beat'em up sigue la senda marcada por la última y exitosa entrega perteneciente a la citada saga Mortal Kombat. Esto se traduce en que los combates se desarrollan en el mismo plano, por lo que su jugabilidad es 2D y además el ritmo al que suceden los mismos es trepidante. El sistema de control que se ha diseñado es realmente completo y profundo, y por eso mismo es necesario practicar bastante si queremos aprender todas las acciones que son capaces de ejecutar cada protagonista. De esta forma, 3 botones nos permiten realizar ataques de diferente intensidad, a los que se añaden varios otros más que habilitan otro tipo de acciones complementarias. Sin embargo, los ataques más impresionantes responden a un nombre concreto, los supermovimientos. Y es que siempre que tengamos a tope el medidor de energía correspondiente, podemos desencadenar dichas acciones fácilmente pulsando los dos gatillos del pad a la vez. A partir de entonces, asistimos a una breve secuencia en la que nuestro personaje desata todo su poder. Escenas que resultan tan espectaculares como demoledoras para nuestro adversario. En cuanto a los modos de juego, el título presenta la variedad suficiente. El modo historia narra una interesante trama que tiene lugar a lo largo de 12 capítulos y que tiene una duración aproximada de unas 2 o 3 horas. En cada capítulo controlamos a un personaje diferente, con alguna excepción, con el que debemos encarar varios combates y algún que otro minijuego bastante curioso. Pero dicha modalidad no es la única que encontramos, ya que también existen otras como Versus, Online, Combate Simple, Batallas o el excelente modo denominado Laboratorios Star. En él, se nos invita a tomar partido en nada menos que 240 pruebas diferentes, retos bastante originales y en muchos casos también desenfadados. Y entre unos y otros nos garantizan muchas semanas de entretenimiento. Técnicamente estamos ante un título bien resuelto. Los personajes han sido diseñados con acierto, mostrando una gama bastante generosa de animaciones y un modelado estilizado y atractivo. Pero la palma se la llevan los 15 decorados interactivos que se han diseñado para acoger cada batalla. Gotham, Atlantis, Metropolis o la mansión de la familia Wayne son algunos de los fondos que han sido incluidos. Y dichos escenarios se componen de varias zonas diferentes, al tiempo que presentan numerosos objetos con los que podemos interactuar. Coches, rocas, mobiliario urbano y en cuanto al acabado sonoro, destacar en los excelentes y numerosos efectos sonoros que se perciben durante cada batalla. Injustice Gods Among Us es un muy buen arcade de lucha de jugabilidad 2D. De hecho, pensamos que podemos estar ante el nacimiento de una nueva saga beat'em up, ya que presenta fundamentos sólidos y una gran personalidad. De hecho, pensamos que podemos estar ante el nacimiento de una nueva saga beat'em up.